¡Nadie se cansa! 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 Bueno amigos, seguimos en la marcha por la paz en estos momentos. Estamos ya en la calle Guayaquil. Con dirección a la Plaza Grande. En estos momentos ya la marcha ha pasado por la Plaza del Teatro. Y se dirige hacia la Plaza Grande. ¡Nadie se cansa! 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 ¡Nadie se caza! Paz para todos por los secuestrados, por Paul, por Efraín, por Javier, por Katy, por Oscar y por todos los secuestrados pidiendo paz para el país. ¡Nadie se caza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos vemos! 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 Bueno amigos como ustedes pueden ver en este momento la marcha ya avanza por la calle Sucre con dirección hacia la Plaza Grande pueden ver que cientos de personas se sumaron la calle Sucre luce copada de personas que se sumaron a esta marcha por la paz la paz del Ecuador, por los civiles, por los militares, por Paul, por Javier, por Efraín, por Katy, por Oscar, por todos los secuestrados y por la paz del país. De a poco todas las personas que caminaron desde la avenida Patria ya están avanzando hacia la Plaza de San Francisco, donde se reunirán al final de esta marcha que busca la paz para el país, que pide y reclama por la paz. ¡Nadie se cansa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.